Esta pata de cordero rellena. ¿Pata de cordero rellena? Sí, es un lujo, es riquísima. El Cordero Nacional es espectacular. Es realmente una carne fabulosa, pero se consume todo, absolutamente todo. Nosotros lo que vamos a utilizar es la pata trasera. Y lo único que tenés que hacer es deshuesarla. La pata trasera, que viene a ser como el jamón del cerdo, pero más chiquito, es la patita del cordero. Lo único que tenés que hacer con esa pata es hacerle un tajo a lo largo y sacarle el hueso que tiene en el medio. Y ahí te queda para rellenar. Obviamente la podés hacer a la parrilla o al horno con el hueso, pero mirá, es espectacular. Queda tierna, queda genial. Nosotros vamos a trabajar con un relleno para rellenar esa pata. Y partimos de un poco de carne. Carne que puede ser de vaca, carne que puede ser de cordero, porque de repente no compraste la patita sola, tenés todo el cordero entero, o compras medio cordero. Puede ser cualquier tipo de carne. En este caso puede ser, insisto, carne de vaca o carne de cordero, que lo hacés con esos retacitos que te quedan en el cordero. Te van quedando. Y te van quedando. Entonces, vamos a hacer este relleno, que es una de las tantas opciones que le quedaría muy bien, siempre pensando en las fiestas. A la carne picada le estás poniendo un poquitito de sal, ¿sí? ¿Qué más le vamos a poner? Le queda muy bien el romero. Así que una buena cantidad de romero, romero, tomillo, orégano, mejorana, menta. Son todas hierbas que le quedan muy bien al cordero. Mejorana mejor. Mejorana mejor, sí, Juanito. Sí, señor. ¿Sabe por qué? Porque el cordero tiene presencia de sabor, tiene presencia de gusto, y por lo tanto le podés adjuntar matices de sabor también fuertes, y no te lo van a sacar de la cancha. Siempre el cordero va a quedar muy bien. ¿Y con menta? Y con menta también, lo acabo de decir, Juanito, que da muy bien. Sí, pero yo refuerzo, ¿vio? Sí, usted refuerza. Fíjese, refuerzo. Le pongo un poquito de ají molido, ¿eh? Un poquito de... Sí, sí. Tanto el cordero patagónico como el bonaerense son buenísimos. Sí, hay cordero en todos lados, le digo, ¿eh? No se olvide, el cordero correntino también es muy bueno, ¿eh? Sí. La verdad que sí. Lo que pasa es que el patagónico, ¿vio? Es diferente, es diferente. Y si es de la cercanía del mar, mucho mejor, ¿sí? Se habla de un cordero presalé. Ese cordero que se alimenta con pasturas que están rociadas por la brisa del mar. Entonces su carnecita ya está saladita. Es espectacular. Sí, romántico, pero delicioso, ¿eh? Delicioso. De paso, un saludo y agradecimiento a la familia Constanzo, ¿eh? Que nos ven y la verdad te digo, este... Hacen unos corderos bárbaros porque nos acaban de obsequiar este cordero para hacer y es buenísimo. Gracias, Constanzo, ¿eh? Muchas gracias. Entonces, a la carne picada le pusimos carne picada de vaca, sí. Carne picada de cordero, sí. ¿Querés poner una carne de vaca picada con un choricito de cerdo? Sí. ¡El perguino! ¡El perguino! Sí, sí, sí. Insisto con el tema, el cordero lo suficientemente polenta y se la banca y va a poder entonces admitir gustos y sabores fuertes y va a quedar delicioso. ¿Qué pusimos hasta ahora? Un poquito de sal, ají molido, romero. ¿Con qué vamos? Con cebollita, cebollita picada o rallada. Y vos entonces abrí un poco la imaginación y pensá todo eso que te estamos diciendo, que al cordero le quedan bien muchísimos sabores. Así que podés pensar en aceitunas, podés pensar en tomatitos secos o no, podés pensar en otras hierbas o especias, podés pensar en ajo. Y si pensás en ajo, le pones ajo sin más ni menos. ¡Open the mind! ¡Open the mind! Ahí está. Ajito que le queda muy, muy bien, ¿eh? Muy bien. ¡Panceta, cala! También, también lo podés hacer. Yo estoy, debe de jugar así con la espátula de madera, vos tenés una de esas procesadoras de carne, todo esto lo podés hacer en la procesadora o con esa de mano, como para hacer una pasta y queda exactamente igual de bien. Pero yo para no hacer barullo, no la estoy usando. ¿Qué más le voy a poner a esto? Le voy a poner, acá está, el resto del romero. No estás haciendo barullo, ¿eh? No, no, porque si ponía la máquina, meh, 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 meh. ¿Sí? Así que, mientras tanto, quiero que me diga Doña Ximena, qué es lo que va a ser el día de hoy, porque realmente me tiene atrapado con ese rojo pasión. Lo tengo atrapado y espero que a vos también. En un ratito, nada más vamos a hacer este cheesecake. Cheesecake súper fresco de panadería. Fíjate, base de galletitas, crema sin cocción de queso, frutillas y gelatina de frutillas. Eso que te tienta cuando vas a la panadería y decís, ay, qué rico es, es súper fresco. Lo vamos a hacer acá para que te salga en casa perfecto. ¿Sabes qué? Esto es en respuesta a alguien que en el Facebook preguntaba, ¿cómo hago el cheesecake con gelatina arriba? Bueno, hoy para vos, cheesecake de frutillas también. En un ratito nada más, preparate, ¿eh? Porque está buenísimo. Y ni hablar las pastas fritas que va a ser el enano, Juanito. ¿Wantan? Sí, gracias. ¡Wantan, guantan! ¡Wantan! Sí, guantan. Bueno, mira, guantan. Acá está, miren lo que son. Son como espécimes barriquitos, bocaditos del corazón, como se le dicen en China. Sí, son como capelletes. Exactamente, son como capelletes también. Pasta rellena frita, no vas a usar el horno, lo vamos a hacer con masa de empanada. Tampoco vas a amasar, para este fin de semana es ideal, con una salsita que denuncia y un relleno de cerdo para chuparse los dedos, calaprese. Y qué bárbaro, así que bocaditos del corazón. Exactamente, aguantan, te diste bocaditos del corazón. Usted estuvo en China, ¿no? Sí, me imagino. Le mando un beso a toda la gente de China, Pekín. En el barrio chino estuvo, lo vi ahí en el bajo del grano. Déjese probar, por favor. Bueno, volviendo al relleno de este cordero. Volviendo. Y volviendo al principio, vas a la carnicería y le decís a don Manuel que te dé una pata de cordero. Si te querés comprar el cordero entero, fenómeno, que te fraccione la pata. Lo guardás en el freezer y lo haces en una parrilla o cuando quieras. El tema que vamos a utilizar hoy es la pata de cordero. Se sale el hueso fácilmente, un corte así a lo largo y se abre como un libro. Y ahí te queda entonces para recibir a este relleno. De carne picada, de cualquier género que la hemos condimentado. Con aceite de oliva, con ajo, con bastante romero, con sal, con ají molido. Y ahora, ¿sabes qué? Le vamos a poner unas claras de huevo. ¡Ah! Claritas. De opulencia el día, si no, ¿eh? Sí, claritas. Y un poquito de crema de leche, poquita cantidad. ¡Oy, estoy con los chistes! Sí, sí, buenísimo, qué chiste. Qué bueno chiste, Juanito, sí. Se nota que es viernes, querido. A mí me encanta el invierno. Claro, sí. Sí, es aquí verano. Estamos en recontra. Sí, veníte, no sabía dónde estaba. ¿Y a cuánto hace? Como 28 grados. No, 30 y medio está marcando. ¡Ay! ¡Ay! Subió la temperatura. Una ponchada de calor. 30 grados y medio, 12.09. Qué lindo mediodía, qué agradable. Bueno, viejo, preparate. ¿Y qué querés? Estamos en verano, es así. Y andás pensando ya que se vienen las fiesticholas. Es que hoy es 25 de noviembre, falta exactamente un mes para Navidad. Un mes para Navidad. ¡Guarda! Y ya te estamos ofreciendo la primera de las recetas para que vos después elijas para la fiesta. Bien. ¿Qué más le vamos a poner a este relleno? Y le va a dar un toque distintivo. Y aparte le queda brutal al cordero un muy buen acheto balsámico. Cocineros Argentinos, utiliza la línea de aderezos Dos Anglas. Dos Anglas, da vida al sabor de tus comidas. Muchas gracias, Dos Anglas. Ahora vamos a ir armando. ¿Cómo está, don Nicolás? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? La pata de jamón a la pata trasera del chancho se la denomina Chigot. Los franceses le pusieron nombre a todos, ¿eh? Sí, sí, sí. Tienen que hablar entre ellos, viejo. ¿Qué quieren? ¿Qué hagan señas? Ah, sí. La pata de atrás del cordero. La llaman Chigot. La verdad, yo cuando fui a París le hablaban en castellano, en italiano y no me respondían. Y claro, sí. Le tenés que hablar en francés nada más a los parisinos. Son cerrados estos tipos, ¿eh? Son bravos. Son cerrados. Qué mala onda. No, pero es que analicemos, ¿no? El Chigot es como un charanguito, ¿no? ¿Es un instrumento musical o no? Estoy equivocado. Que parece así como... Que parece un instrumento musical. Claro, sí, es como cónico. Claro. Bueno, es la pata, imagínate eso. Tenés el muslo y se va afinando a la zona del garroncito. Bueno, una vez que le pusiste el... Ah, hay el dicho, ¿no? ¿Cómo? Hay el dicho, el garroncito, no quiero decirlo porque suena mal, pero qué. Sí, no lo diga. No, no, si suena mal no lo diga. ¿Cuál es el dicho? No, no sé, después me lo cuenta. ¿Cuál es el dicho? No lo sé. Después me lo cuenta. Le quedan muy bien tomates secos, así que se los ponemos tomates secos hidratados. Y también unos muy lindos hongos secos hidratados los dos. Entonces, tenés un flor de relleno y entonces lo que vamos a hacer es cerrar esta patita. Esto es, mirá, muy simple. Vas doblándola, vas doblándola. Ahora, ¿te meterés un poquito el papelito, don Nicolás, que estoy teniendo un problema que se me está moviendo? Ahí está, ahí está. Por favor, Pipino, sí, ayuda, ayúdala a tu mujer, por favor. Anda cerrando. Ya tiene adelantado. Anda cerrándolo, anda cerrando así. Lo arrollás fácilmente. Le ponemos un poquito de sal por afuera. Ponle un poquito de aceite de oliva que le queda espectacularmente bien. Y así, sin más, sin problemas, sin atarlo, sin ponerle un cierre, ni costura, lo envolvés en sí mismo y lo cerrás en esta forma como de gran caramelito. Bien. Absolutamente simple. No me digas que es complicado. Nada más. Esto va 45, 50 minutos en el horno, así como está, sin nada. Adentro de ese cucurucho. Caramelito de metal. Exactamente. Y ahí adentro, con la humedad que se va a producir adentro del papel aluminio, se va a cocinar y va a quedar súper tierno. ¡Qué rico! Ahora bien, a los 45 o 50 minutos, lo retirás con mucho cuidado y abrís, y abrís entonces ese paquetito para que, dale, 10 minutos más para que se dore por fuera. Resultado te queda, como lo estás viendo, absolutamente tierno, tierno, tierno. Y lo vamos a guarnecer, si vale el término. Siempre tuve la confusión. ¿Vale el término? ¿Guarne? ¿Guarnecer? Ahora le vamos a preguntar al profesor Quimera. La guarneción. La guarneción. Papas. El cordero al horno, relleno o sin rellenar, quedan espectaculares con unas papas. Las papas de mil formas. Ahora, fíjate ahí, con forma de acordeón. Son muy, 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 muy fáciles de hacer. Estas papas, agarrás una papa de estas largas, la pelás con mucho cuidado, las cortás al medio y ahí, con mucha delicadeza y cuidado para que no, fíjate, vas a hacerle así. Taca, 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 taca. Cuidado, cuidado. No, 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 no. No, 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 no. Y ahí entonces vas generando ese acordeóncito. ¡Oh! ¿Sabes cuál es el tema? Que golpee la punta esta del cuchillo. No lo cortes entero porque si no se te abre, ¿eh? Pero qué técnica, ¿eh? Le das como 45 grados y va... ¡Ahí está! Y ahí entonces va generando esas... ¿Ves? Perfecto, ahí está. Ahí está, tenés el acordeoncito. ¡Ay, tóquese algo! ¡Tóquese algo, sí! ¡Tóquese un tema! No me diga esas cosas, por favor. La va poniendo entonces en una placa con aceite. Están todas abiertas como librito, como acordeoncitos. Son los pliegues de la vida. Pero, ¿qué tiene que ver? ¡Sí! ¿Qué tiene que ver? Los pliegues de la vida. La voz que le salió a la... Yo no sé. Ahí está, qué lindo suena. Ahí las señales. Muy bien. Ahí las señales. Venga, Juanito, los pliegues de la vida. Son los pliegues de la vida. Yo conocía los caminos de la vida, pero los pliegues de la vida. Le cambié la canción a Vicente y digo, son los pliegues de la vida. Ay, Dios mío. Escúcheme. Manteca. Manteca blandita. ¿Te gusta eso? Dejás un poquito en el patio, se está blando. ¡Pomada! Una manteca pomada. Un poquito de sal, ralladura de la piel del limón, si querés le ponía. ¿Sabes que tengo un poquito de que que le traiga? No, ya le acabo de poner. Ah, le puso. Está rabia, está rabia. Es que está con los pliegues de la vida. Ay, Dios mío. Y le vamos a poner, aparte de aceite de oliva, a la manteca. Unas gotitas también de achito balsamo. Muy bien. Entonces, esto es... Este me enjunge, loco. Muy fácil. Muy bien. Hoy estábamos cargados, Juanito. Esto con lo del viernes. Se lo va poniendo así arriba de las papas. Recordá que las papas están abiertas o tienen esos cortes. Ahí va. Los pliegues de la vida. Los pliegues de la vida, Juanito. Los pliegues de la vida. Esto va a ir al horno 30 minutos. Las papas van a quedar... Se van a abrir esos pliegues de ahí. Acá no es terminado. Es, es, es. Cantala, Juanito, cantala. Y toda esta manteca con el acheto, con el jugo de limón, con la ralladura de limón, con el aceite de oliva, va a ir a parar adentro de la... Este... Tengo una gana de dar una piña. Los pliegues de la vida. No son los que yo esperaba. No son los que imaginaba. Y no los que creía. ¡Arriba! Y no sabe cómo lo quiero. Porque si no, lo hubiera matado antes. Hay un gran amor acá. Sí, por supuesto. Yo le pido un favor. ¿Quiere que lo lleve al horno? Si puede dirigirse hacia el horno. Puedo. Y lo mete en el horno. Encanto esto. 25, 30 minutos. Acordate, con estos taquitos y toda esa manteca se funde y va a parar adentro de la parte. ¡Me voy para el horno! Vaya para el horno y nosotros nos vamos.